Para restaurar una obra de Gaudí hay que entender a Gaudí y especialmente su inspiración, que en toda Casa Bayó nace de la naturaleza. Gaudí concibió la fachada posterior como un jardín vertical de vidrio, cerámica y hierro. Simboliza una planta trepadora llena de flores que sube por los laterales y se encuentra en la parte superior. Además, ambos lados se unen gracias a los balcones ondulados que evocan las ramas de la planta. Esta idea de jardín se extiende al patio, donde había una fuente y una pérgola de brezo pensada para dar sombra y privacidad a la familia. Es el jardín oculto de Gaudí. Por ello, las principales iniciativas que hemos preparado para dar a conocer esta restauración se basan en la idea de jardín. Una exposición en la quinta planta nos sumerge en la época y en las labores artesanales que se llevan a cabo. Un espacio inspirado en la naturaleza, cuyos contenidos se actualizan conforme avanza la restauración. En la azotea hemos preparado una sorpresa muy especial. Sky Garden, un paseo por la cumbre de la fachada para ver a corta distancia los procesos de restauración en curso. Un andamio transitable decorado con una pérgola floreada, con una perspectiva única de las chimeneas de la azotea y la sagrada familia. Un espacio romántico donde vivir una de esas experiencias que solo pasan una vez en la vida. Gaudí, con la fachada posterior y el patio de Casaballó, expresó artísticamente esa visión, uniendo belleza y funcionalidad, llevando a su máximo esplendor los principios del modernismo catalán.